Bueno, bienvenidos, bienvenidos a Light Neo Jack, se me atravesó el gargajo ¿Cómo están? Pues estamos con nuestro cuarto pedido, nuestro segundo pedido Nuestro segundo pedido y con nuestro cuarto paquete de WIS Esto, no sé qué, no recuerdo bien qué es, pero por lo que siento es una funda de celular para mi iPhone Yo, esta funda se parece mucho a la que tengo yo actualmente Si esto es lo que estoy pensando que es, la verdad es que salió muy barata Esta me costó creo que 30 pesos en total porque nada más pagué el envío Pero sí, miren, acá se está marcando, se está marcando la funda Con la suciedad de mi escritorio, mi escritorio me está dando la espalda, pero bueno Descripción de contenido iPhone SX Blue Cassettes iPhone Ok, eso es del iPhone, ajá, si aquí dicen, aquí dicen Pero está en inglés chicos, está en inglés, si yo no hablo inglés, chingada madre ¿Por qué no lo ponen en español? Si aquí escriben hasta en chino, cabrón Pero bueno, ya dijimos que sí es el iPhone, sí es la carcasa Si es como la que tengo, sí, voy a seguir comprando carcasas por, ¿cómo se llama? Por WIS Porque realmente están baratas Miren, prácticamente es igual a la que yo traigo en el iPhone Es de otro color Pero obviamente este viene sin envoltura, sin nada, ¿no? Lo voy a desconectar tantito el iPhone para que veamos las comparativas Miren, bueno, me voy a desconectar esto Esta es la, se supone, supuestamente es la original, la que yo compré Prácticamente es lo mismo Nada más que esta es negra y esta es azul Con, no sé, estos, este, ¿cómo se llama? Verdes, verdosos, este, neón, no sé cómo se puede decir Miren, prácticamente es lo mismo Esta, obviamente se supone que es la original Casi básicamente es lo mismo Diferencias que sí tiene, le puedo notar tal vez, posiblemente Pero, sí, posible, sí, no es posiblemente Diferencia chida es de que este tiene el ojillo más grande que esta Este se ve más expansivo y este no Sería la diferencia Esta me costó 150, pues, supuestamente Y viene, pues, una caja de... Pues, una caja bastante lujosa Podríamos decirlo Y esta, pues, ya vieron cómo me la entregaron aquí, ¿no? Digo, por 30 pesos tampoco puedo exigir la chingonería, ¿no? Pero la verdad es que Para hacer una funda Por 30 pesos, la verdad es que está barata De acá hay otra diferencia, por ejemplo, este hoy es más grande Que esto está bien, ¿eh? Por ejemplo, porque aquí cuesta mucho ponerlo en modo silencio Tienes que sacar el iPhone para ponerlo en modo silencio Porque así está difícil En estos agujeros tenemos diferencias Igualmente un poquillo más de tamaño Aquí, ¿qué se me hace? Que lo que hicieron fue usar una funda original Para hacer la copia Pero detallitos, miren, acá tenemos otro El botón es más grande Aquí es más chico Aquí son casi iguales Aquí tenemos otra Que es este, ¿cómo se llama? Otra diferencia muy interesante Esta sobre esta Los lugares donde están De ahí en fuera Prácticamente el producto se siente igual Tiene la misma textura Que me gustó Entonces, se los dejo Esta me costó casi 30 pesos 40 pesos con todo y envío Y esta 150, chicos Creo que voy a seguir O seguir este Teniendo Comprando por WIS Carcasas de celular Y no lo olvides, chicos Si te gustó el video Suscríbete Suscríbete